En esta intervención, en este mensaje al país verificado este miércoles, el presidente de la República dio a conocer un decálogo de propuestas. La mayor parte de estos puntos tienen que ver con reactivar la economía, que lamentablemente en estos últimos meses las cosas no caminan de manera adecuada. Y un día antes, un día antes del mensaje presidencial, en la encuesta mensual que levanta el Banco de México entre especialistas en materia económica del sector privado, nuevamente la proyección del crecimiento económico a la baja, lo cual se infiere que los propósitos del gobierno federal de alcanzar un crecimiento significativo están sumamente lejos de poder realizarlos. Y es evidente que a partir de los cambios que hace en el gabinete presidencial, hay un enfoque económico para tratar de rescatar el tema de la economía de nuestro país. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona este decálogo, porque también hubo un decálogo en materia de sociedad pública que no ha dado resultados al 100%. Y yo creo que tampoco va a dar resultados este otro decálogo, y sobre todo la gente no le va a creer. Y no le va a creer no porque el otro tampoco no haya funcionado, sino porque la gente no le está creyendo al presidente, la gente no le está creyendo a este gobierno federal, no le está creyendo a los movimientos, ni le está creyendo a nada que funciona. Hay un dato importante, no va a haber aumento de impuestos, es algo rescatable. Pero eso ya no le interesa a la gente, o sea, lo que es... El daño ya está hecho. Sí, a ver, miren, lo que es cierto, y es verdad, es que la balanza de pagos es una balanza equilibrada, ¿sí? También es cierto que ha habido incremento histórico en los empleos que ha generado, o sea, histórico en los últimos 14 años. Y hay otra prenda positiva, la inflación ha estado en niveles... Se ha mantenido, se ha mantenido. Con todo y que hay expectativas a la baja, ahí hay luces y sombras, Leo, hay luces y sombras que finalmente lo revuelves con una comunicación política errática, ¿sí? Pésima, como tú lo estás diciendo y que todo el mundo lo sabe. Entonces se hace un caldo de cultivo para la poca credibilidad. Y cuando hay poca credibilidad, no hay gobernabilidad y entonces los índices de crecimiento se van a la baja. Hay una virtud que deben de tener los ministros en economía y es la confianza. En eso estriba que, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal salga y dé su mensaje y todo el mundo se alinea porque tienen la confianza en el sistema bancario. La confianza de Videgaray está por los suelos. Cada vez que sale a anunciar una meta de crecimiento... Le cambian a la tele. Ahora, bien dices que sí han repuntado ciertos indicadores, la inflación está a la baja, pero la inflación está a la baja porque todo está deprimido. O sea, en realidad, la confianza en el consumo, la confianza... Nadie está comprando, está deprimido. El ambiente económico o la generación... No hay demanda. Exactamente, la demanda está tan baja, es como cuando sucede que... Pero, Leo, ¿seríamos peor si la... Ahí sí, si la inflación estuviera por los cielos, ahí sí estuviéramos... Pero ahí, por ejemplo, estás viendo un manejo de Banco de México, de Carstens, y que es al que están atacando ahora con la presión dentro del gabinete porque para el mandato, el mandato culmina en diciembre próximo. Entonces, parte de la presión de la plana del PRI y de Videgaray... Y también ahí hay un trade-off, hay una disyuntiva de sacar a Carstens, es decir, no reelegirlo, dado que sí... Hay una tendencia de que sí se quede. Sí, bueno, y leía... Y haría muy bien el país por esta situación. No, porque sea bueno. Confianza. Y no porque sea bueno, es porque si... Si es bueno, Carstens, técnicamente... Si vemos las minutas del Banco de México en donde ya hay esto que estamos discutiendo, que se nota ya la disparidad del gobernador y subgobernadores a la hora de las discusiones de política económica, han aguantado el dólar, han sacado ya de la reserva para aguantar el tipo de cambio. Y llevamos cuatro semanas consecutivas en donde le están inyectando y el mensaje, por otro lado, de Videgaray es que las cosas van a ir mejor y que van a anunciar este decálogo para cambiar esta presencia. Como es parte de un mensaje de confianza. Ese es... Que no suceda, bueno, pero no puede decir otra cosa. Ahora, Carstens viene con esta calidad... A ver, es que Videgaray no puede decir, Leo, que la cosa está terrible, porque entonces sí nos vamos para abajo todos, ¿no? No, claro. Pero el problema aquí... O sea, tiene que ser responsable, pero técnicamente asertivo. Exacto. El problema aquí es que no ha hecho ningún cambio, o sea, digo, les respondió o inició con la reforma fiscal y no ha hecho ningún cambio, ni siquiera en el entramado económico, ni siquiera vía los mecanismos de Secretaría de Economía, Pemex... Bueno, él ya comentó que no va a haber cambios en la política fiscal por la caída de los ingresos. Y como una medida para tratar más o menos de equilibrar el tema financiero, en el decálogo viene un punto central. El gobierno federal se va a apretar en el gasto corriente, va a privilegiar la inversión productiva, con el ánimo de reactivar el mercado interno. Ahora, no nos olvidemos, Leo, que el gobernador del Banco de México y el mismo Videgaray pertenece a una clase burocrática que viene desde los tiempos de Salinas de Batavia. Claro, ellos vienen formados... Es más, yo creo que fueron... Son Chicago Boys, son de Carver y son de London. Aquí la gran identidad es, por ejemplo, son de la misma generación de los Chicago Boys que están en Chile, y en Chile sí funcionaron los sistemas de pensiones, sí funcionó el sistema del tipo de cambio. Y aquí no. Sí, aquí. O sea, esa es la gran instintiva. Aunque se lo que hay algunas gentes... Aunque se lo que hayan... Por el tema de la administración de Pinochet. Bueno, hay... En el tema económico. Hay una parte de ahí... Porque la izquierda ahora no ha estado funcionando como funcionó la parte de Pinochet. Pinochet sí metió orden en materia económica. Así es. Entonces, pero aquí, vamos, hay que... Mi comentario es que la pérdida de la confianza en Videgaray y en toda la estructura del gabinete económico, no se ve ninguna estrategia para que este decálogo que acaba de anunciar pueda resultar. Y el gran problema de credibilidad es que Enrique Peña Nieto generó muchas expectativas que no ha cumplido. Bueno, es que empezó bien con el tema de las reformas. Podemos partir ese sexenio en cuatro partes. El año y medio primero, el tema de las reformas. Año y medio segundo, que acabamos de concluir, los desaciertos, los desequilibrios y los desmanes. Viene la siguiente... El punto de quiebre es igual. Es igual, sí. Claro que sí. Un manejo desaseado. Yo creo que viene el siguiente, tercera parte del gobierno, que van a ser las elecciones en los estados. Y la última parte, el cierre de este gobierno y el ciudadano nunca vio mejoría, ni va a haber mejoría en su bolsillo. Muy bien. Eso es lo que lamento, ¿no? Que ya no haya... O sea, no hay un margen de maniobra. Y además que le van a entregar la presidencia de la República a un mesías. Habrá que esperar. Bueno, estás adelantándote mucho. Yo concluyo que en seguridad de un fracaso, en economía de un fracaso, lo político tal vez ahí es el acierto, que les va a cuidar la plana o les va a cuidar la espalda a Manuel Fabio, ¿no? Ya hay dos ejercicios de perspectiva. Esta semana, Jorge Castañeda afirmó que el candidato de Peña Nieto va a ser Luis Vida Garay. Y Mifern, que afirma que el PRI le va a entregar la presidencia a López Obrador. Espero que me equivoquen. Esperemos en su oportunidad ver si... Digo, porque yo creo en los partidos y creo en todos los partidos y creo en la política. En el sistema de partidos. Y además creo en la alternancia y me considero demócrata. Pero no creo en los mesías. Nada más. Muy bien. Pues de esta manera llegamos a la parte final de nuestra mesa de análisis político. Hoy nos extendimos un poco más porque el tema del tercer informe del presidente Enrique Peña Nieto lo ameritaba y por supuesto da para más. Gracias por su atención. Nos saludamos desmediatamente la próxima semana. No sin antes agradecerle a Fernando y a Leo su participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!